Es Iván Bogdanov, el líder de los ultraservios, los Tigres de Arcan. Fíjense bien en sus tatuajes para identificarle horas antes dentro del estadio Luigi Ferraris. Fácil porque las cámaras italianas y sus comentaristas le ficharon desde el primer momento. Se convirtió en protagonista del partido, pero este hombre no tiene nada de aficionado. Pero escondía su identidad bajo un pasamontañas, pero no su actitud de un auténtico bárbaro. Realizó el saludo nazi, rompió la red de protección y animó a sus bándalos compatriotas a seguir lanzando bengalas al campo. Y precisamente esta, que estuvo a punto de alcanzar al portero italiano, provocó la suspensión definitiva del encuentro a los 7 minutos de partido. Cuando fue banca la red de protección. La situación es pericolosa, la escuadra se vuelve a la espolla. Pero los 1.500 seguidores serbios ya habían convertido las calles de Génova en un auténtico campo de batalla antes de que empezara el juego. Llegaron a atacar al autocar de su selección e hirieron al portero serbio, que no pudo saltar al campo. Y suspendido el partido, siguieron sembrando el caos hasta las 2 de la madrugada. Se enfrentaron a los carabinieri y provocaron todo tipo de destrozos. El grave incidente se saldó con 17 detenidos, algunos oponiendo demasiada resistencia. Entre ellos, como no, el jefe de esta destructora tropa, al que después de su vergonzosa actuación, le entró la cobardía y se escondió en el maletero de un autobús. Aún así terminó en manos de la policía. Con antecedentes criminales y por tráfico de drogas, él podría acabar entre rejas. Y su selección, el equipo serbio, cumpliendo una grave sanción por los incidentes, a la espera de lo que decida la UEFA.